Sé que pagaste la deuda de tu esposo. ¿Pero de qué deuda estás hablando, Eze? Yo misma lo escuché y dijiste 500 mil liras. ¿Qué 500 mil liras? Yacin, en verdad no entiendo a esta mujer. ¿No me entiendes? Sí, no entiendo. ¿En qué fantasías estás viviendo? Ay, Yacin, por favor, ¿acaso crees que inventaría una cosa como esta? Hijo, escucha, entiende que su salud es delicada, hijo, comprende. No te precipites. No lo puedo creer. Tienes que pensar en la salud de tu hijo. Yacin, esta mujer sabe que estoy delicada, que tengo problemas con mi embarazo. Por eso trata de dañarnos a mí y a nuestro hijo. Está bien, no sé por qué vine a este lugar. Sabía que esto pasaría. Vámonos de que se... Yacin, ¿en verdad crees lo que está diciendo? Dime, ¿crees que solo lo inventé para lastimar a su bebé, cierto? Así es. Serás el asesino de ese niño inocente. Piénsalo, Yacin, no puedes hacerle daño. El demonio aquí es ella. Así es, Yacin. ¡Cállense ya! Las dos están hablando al mismo tiempo. ¿Quién de las dos dice la verdad? ¿A la madre de mi hijo o a mi suegra? Sé quién me apuñaló anteriormente por la espalda. Te lo agradezco, Yacin. Pensé que nadie era más estúpido que yo. Pero aquí estás. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¿Escuchaste eso, hijo? Yasin prefirió creerle a ella que idiota. Pero no te preocupes, no sufrirás por eso. Te lo prometo. Yasin. ¿Ya te sientes mejor? Lo único que necesitaba es saber que confías en mí. Mira, creíste en lo que dije y apoyaste a tu hijo. Ahora estamos mejor, Yasin. ¡Suscríbete! Salín. Me tengo que ir. Tienes que descansar. No te alteres. Olvídalo, no pienses en nada más. Tienes que descansar. Tienes que descansar.